Música Desde que estás en mi vida Ya me siento perdido por ti Y no sé si podrías vivir Según el día de tu mar Y no sé si se va a mentir Y no pasa más triste que sí Las esperanzas me hacen reír Y en un futuro atrás Ya me poniendo a ti mi corazón Ya me soy de nuevo que a mí me ganó A contar de que me he 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 Quiero aprender Todo tu beso Porque le hicieron a ti Que dejaste en ti Que tengo volado en la mitad Que me he perdido Y no Lo que les he Y no voy a Queencing Lo salvo En ti lichito Y no derrière Cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!